Un pozo que abastezca de agua, donde tirar algunas piedras como almas, una piedra plana como el alma, un pozo, donde mirarse mucho, quedarse mirado desde el fondo. Una casa, esa casa del pozo, del faro quise ser, desde donde proyectar sombras chinas, escribir en el aliento húmedo sobre las ventanas, poesías, mensajes y tu nombre.